5, 4 de la tarde, ya es martes 18 de abril, estamos exactamente en Semana Santa, yo soy Alex Sánchez, estamos totalmente en vivo para todos ustedes transmitiendo la última semana de tu vida en balance, con temas muy interesantes, de hecho, aunque está haciendo calor, hoy les tengo preparado el tema de una bebida, el café de garbanzo, si ustedes no lo saben, además del café, bueno, que no sé si el nombre correcto sería café de garbanzo. Es un sustituto de café. Sustituto de café, exacto, y ya le escuchan el micrófono, ahí es Seba Magaña, ¿cómo estás, Seba? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Directo, entrando contigo. Entrando, mira, vamos a hablar un poquito de lo que es el garbanzo, el garbanzo es un alimento muy antiguo que desde la prehistoria está el garbanzo. Se utiliza. Se utilizaba el garbanzo. Oye, antes de entrar directamente con el tema y ampliarlo para dar vías de comunicación, le quiero contar a la gente, habrá gente que se sorprenda con lo que estamos hablando recién ahorita, todo el mundo conoce el café, que por tradición, México es uno de los grandes consumidores en el mundo, es de Estados Unidos, del café normal, del grano de café, ¿sabes quién en este momento son los mayores consumidores? Aparte México y Estados Unidos, Colombia. Los colombianos son, sí, muy buenos de café, el mejor café después es el colombiano. Claro. Veracruz, ya ves. Sí, de hecho en el mundo, o sea, no solamente hay grandes productores mundiales, hay también grandes consumidores que a veces no siempre porque el país produzca quiere decir que lo consume, pero en México, ahorita en corto voy a investigar la estadística de cuántas tazas en promedio se consumen al día y cuántas toneladas son las que se importan o se exportan. La realidad es que es una bebida deliciosa, se usa muchísimo en el desayuno. Yo no soy fan del grano de café, no porque sea malo, sino porque a mí en realidad, o sea, me gusta el sabor, pero la cafeína me altera, me parece que es un alimento muy ácido, precisamente por eso me dediqué a buscar un sustituto que fuera igual o mayor de saludable que el grano de café, como es el caso del garbanzo. Café de garbanzo, que bueno, tú eres una experta en ese tema, Eva. Sí, de hecho, el garbanzo siempre me pareció interesante, te digo, desde la prehistoria ha sido uno de los alimentos principales o primeros que existió, que sigue existiendo en nutrición. El principal componente de los garbanzos son los de carbohidratos, los hidratos de carbono complejos de absorción lenta, esto quiere decir que absorbes lentamente la glucosa y no te hace picos altos en la sangre y eso lo hace muy adecuado para el tratamiento y prevención de la diabetes. Fíjate que yo he encontrado, además del garbanzo, otros sustitutos como el de soya, que no me encanta porque también me he encontrado con café de soya, que no me encanta, me gustó, me quedé sorprendido cuando probé el café de garbanzo porque el sabor es realmente similar. Sí, al café, de hecho sí, yo hice muchas pruebas, hice muchas pruebas con diferentes leguminosas y el que más me agradó y el sabor similar fue el de garbanzo. El de garbanzo que es impresionante, ¿sabes qué otras semillas o cereales se han utilizado para hacer café? Está el de capomo, el de cebada. Capomo, es cierto, también he probado el de capomo. El de mojote. Mojote. De jamaica, de higo. ¿De veras? Sí. ¿Café de jamaica? De jamaica, en la vida lo he probado, pero de jamaica. ¿El de higo? De higo también. Además del garbanzo, ¿cuál es otro de tus favoritos, Seba? Solamente el de garbanzo. El de garbanzo. Hice el de habas, pero sabe a haba. O sea, sí. No, no, no me gustó. No le llega el sabor. No, no. Yo me quedé sorprendido porque el café de garbanzo, digo, debe de ser un procedimiento artesanal. Sí, totalmente. El tueste, la elección del grano, o sea, son muchos factores que tienen que juntarse para encontrar un café y un grano de buena calidad. Así es. El tueste es punto clave, el tostado, para hacerlo alcalino. Qué rico. Sí, porque en realidad todas las leguminosas del reino vegetal son diferentes de pH. Exacto. Un poco más alcalinas son ligeramente ácidas. Entonces, el garbanzo es de un pH ácido. Y yo lo al tostado, lo hago alcalino. Y el café además, bueno, además de los beneficios que se conocen como antioxidante, este que proviene de cereales, también en el aspecto de sensación, en sentidos, es el sentido del gusto, el sentido del paladar. Del paladar. Yo conozco gente, Eva, que en la mañana si no se despiertan con una taza de café no funciona. No, y eso está mal porque lo primero que debes de hacer en las mañanas es una alimentación totalmente alcalina. Le metes un pH ácido a tu organismo de una cafeína y le estás dando en la torre a tu organismo. Muchísimas ideas. Fíjate que hay un debate entre si el grano de café, qué tan bueno, qué tan saludable o qué tanto daño puede generar cuando se excede en el límite de tazas. Entonces, a mí el problema del grano de café es la cafeína, es el único problema que tengo no es con el sabor ni con los ingredientes, sino con la cafeína, que me parece que a mí me estimula demasiado. Sabes que cada cuerpo responde diferente a los estímulos de cafeína, hasta la teína lo contiene. Sí, este, digamos, nuestro cuerpo es alcalino por diseño, nuestros órganos son alcalinos, nuestra sangre es alcalina. Entonces, al tomar un ingrediente ácido, un alimento, tu cuerpo se autoalcaliniza, ¿sí? Es normal, se autoalcaliniza, pero llega un momento que ya no lo hace, te da una acidosis fisiológica y esos son los malestares. Primero llega al estómago, después el sistema nervioso, problemas cardiovasculares, con taquicardias, etc. De hecho, el cáncer es una hiperacidificación del pH. El cáncer se desarrolla en medios ácidos, entonces, este, las personas que les da cáncer, su alimentación es totalmente vegana. Claro, o alcalina, ¿no? Evitar los alimentos ácidos. Alcalina, sí, les quita lácteos, todo origen animal, uno vegetal, así es. Y tú, Eva, ¿cómo es que descubres? O sea, ¿por qué empezó tu interés en descubrir? Me interés empezó porque empecé a hacer cambios de hábitos alimenticios. Claro. Desde el agua que tomo, tomo agua de manantial. Ok. Un agua alcalina, entonces, este, se me antojaba el cafecito y no podía tomar café porque ya sabía que la cafeína es ácida de pH. Exacto. Y empecé a hacer, sabía que, empecé a hacer pruebas, café de habas, por nutritivo, el de garbanzo, me agradó más el de garbanzo y le empecé a hacer modificaciones a la fórmula hasta que me gusta el sabor a café de olla y le di el sabor a café de olla. Qué delicia. Lo hice en forma instantánea también porque al principio no lo hacía en forma instantánea, era como café de olla hervido. Ok. Y colado, pero lo pude hacer en forma instantánea, práctico, que se te atoja un cafecito y calientas agua, una cucharadita, lo disuelves y lo endulzas. Oye, ¿conserva con el toste la misma cantidad de minerales, vitaminas, antioxidantes naturales del cereal o no? Mira, con el tostado sí cambia uno un poco la composición química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ok. Sí me llegan muchas personas diciéndome que el garbanzo inflama. Efectivamente, el garbanzo, como otras leguminosas, se inflaman. Claro. Sí, están compuestas de un oligosacárido, que es un promotor de flautulencias. Pero yo, eso se encuentra en la cáscara. Ah, ok. Sí, entonces sí, a la gente que le haga daño así el garbanzo, se les recomiendo que lo tomen en puré y colado en un pasapuré para quitar la piel. Ok. A eso evitan, pero yo lo tuesto y tiene su tostado especial, entonces esa parte se transforma. Ok. No causa flautulencias. De hecho, mi sustituto tiene un ingrediente, una especie aparte, que le pongo para flautulencias, evitar flautulencias. Qué increíble. Este, bueno, incluyen tostado, la elección del cereal correcto, celíaco lo pueden consumir, ¿no hay contaminación indirecta de gluten en el garbanzo? Lo han tomado los celíacos, de hecho lo buscan porque dicen que el garbanzo les cae bien. Claro. Se lo han llevado, sí se lo han llevado. Qué increíble. Se lo han llevado para las personas también, ahorita que está muy de moda el licobacter, está muy activado el licobacter, de hecho. ¿El licobacter es la bacteria que causa? Acidez. Así es. Está desarrollada en el intestino, pero ahorita está muy activada debido a tanta alimentación de pH ácido, con los alcoholes, los embutidos, las carnes, todos los lácteos, es muy ácido. Exacto. Y se activa y la gente muy joven, de cualquier edad, he encontrado de cualquier edad con licobacter, es mucha agrura, mucha inflamación. ¿Es la bacteria que genera la gastritis? Sí. ¿Cómo me dijiste que se llama? Licobacter. Licobacter pylori, ¿no? Pylori, así es. Licobacter pylori es la famosa bacteria que genera la gastritis. Hay un fármaco que es el omeprazol, que si bien puede matar la bacteria, también tiene algunos… No, no se puede eliminar, solamente la puedes controlar con una alimentación alcalina. Alcalina y saludable. Ajá. Digo, y hay gente, por ejemplo, yo creo que esta opción es muy saludable para gente que tiene ese tipo de problemas, irritación intestinal, este, hiperacidez en la boca del estómago, y que difícilmente pueden tomar una taza de café. Yo creo que pueden degustar el mismo sabor y deleitarse con un delicioso café matutino, como es el caso de un café de garbanzo. Sí, hipertensos, diabéticos, este, mujeres embarazadas, mujeres lactando. Sin problema. Sin problema de que estén tomando una cafeína. Qué delicia, yo quedé sorprendido, justamente por eso decidimos invitarte para que nos platicaras un poquito más del proyecto y de tu interés, de cómo a través de tu experiencia, pues encuentras un sustituto saludable, porque para mí es una opción, este, natural y sana, un café de garbanzo. Yo no estoy alérgico a la cafeína, pero de verdad una taza me puede poner muy mal. Sí. O sea, ya lo he hecho en un desayuno, una taza, de repente que huele muy rico y la… Se te antoja, sí. Se me baja la presión, o sea, he tenido cuadros… Sí, sí, te da mucha acidosis, es una acidosis, todas las enfermedades es por acidosis, todas, a vidas y por haber, la diabetes es una acidosis. Una acidosis, perfecto, nos platicas ahora sí regresando al corte, este, la historia del garbanzo. Bien. Eva, regresamos con más, si tienen alguna duda o pregunta, tengo habilitada la línea WhatsApp 33 10 19 07 12 y regresamos con más, se quedan escuchando, ya hablamos de café de garbanzo, uno de los mejores sustitutos naturales aquí a Tu Vida en Balance. ¿Deseas conocer la práctica de yoga? Comunícate a Dharma Yoga. Informes, envía un WhatsApp al 33 15 47 33 19. 5 19 de la tarde, si apenas están en sintonía de la frecuencia de Radio Mujer, hoy tengo este tema que está delicioso, el sustituto de café, mejor que me he encontrado, estoy hablando del café de garbanzo y que demás, es considerado un cereal Eva, ¿verdad? Es una leguminosa. Leguminosa. Así es. Exquisita, bueno, ¿a quién no le gustan los garbanzos? A muchas personas. Con sal de limón, con elote. En el hummus. Oye, el hummus que es una delicia, yo lo uso con salsa tahini, muchísimo, este, perejil y ajo crudo. Así es. Bueno, fíjate que, bueno, sí, tuve un programa donde les hablé del hummus, hasta les di la receta. Si no la tienen por ahí, ya en próximas semanas les haré otro programa del hummus y los beneficios del garbanzo. ¿Sabes el garbanzo qué beneficios tiene de manera natural cuando la leguminosa está entera, Eva? Así es, bueno, este, porción de grasa, sí es un poquito, tiene un porcentaje más alto de grasa que el resto de las leguminosas, es un 5% más, pero las grasas que contiene son grasas insaturadas, es oleico y linoleico, son grasas saludables. Qué rico. Son grasas saludables, tiene una fuente de fibra muy importante que te ayuda muy bien a tu sistema digestivo, a eliminar todo lo que tiene que salir y te ayuda a nivelar tu glucosa y colesterol. Ok. Como vitamina, la vitamina más destacable es el ácido fólico. Ok. El ácido fólico es muy importante como alimento para las embarazadas, es un nutriente que deben de estar consumiéndolo para evitar malformaciones congénitas. Ok. Entonces el garbanzo es una opción saludable y una fuente importante de ácido fólico, minerales, también contiene minerales, contiene calcio, contiene magnesio, contiene fósforo y una fuente importante de hierro y te ayuda para prevenir o tratar anemias ferropénicas. Qué rico. O sea, es una leguminosa que se puede combinar en cualquier platillo y además tiene esta gran ventaja que puede llegar a ser tostado para igualar de una manera de verdad tan, tan, tan similar al grano de café. Sí, al sabor al café. Me imagino que el procedimiento debe ser muy tuyo, o sea, no es algo que lo podamos compartir al aire. Pero te he preguntado a tu interés, me dices que tú en este proceso de cambiar tu alimentación se te antojaba el café. Sí, se me antojaba el café. ¿Y qué prejuicios tienes en el café de gran nueva, por ejemplo? O sea, ¿por qué encontrar un sustituto y no tomar el café de gran original? Porque tiene un pH ácido. Sí. Ácido. ¿Crees que te acidifica mucho la taza de café? Sí, sí, sí te acidifica. Igual como una bebida de alcohol o una cerveza, acidifica. Claro. Acidifica, te hace ácido y cualquier hongo, bacteria o virus se desarrolla. O sea, si hay muchas enfermedades es por acidez. Fíjate que yo considero que el café es bueno, pero también está contraindicado para muchas enfermedades. Ya me lo platicabas tú. Gente con diabetes, gente con hipertensión. ¿Para quién más está contraindicado? ¿Embarazadas? Embarazadas, las personas con cáncer, las mujeres lactando. Para cualquier enfermedad, a todo mundo que tiene alguna enfermedad o un padecimiento, les quitan la cafeína. Sí, les quitan la cafeína. Les quitan la cafeína y hay gente de verdad que depende de la taza de café. Sí, es adictiva. Toda alimentación ácida es adictiva. O sea, el cigarro es adictivo, el alcohol es adictivo. ¿Las fritangas? Las fritangas son adictivas, los refinados son adictivos, las carnes también. Mucha gente come mucha carne, mucha, mucha, mucha carne, pero a la larga ya todo el mundo le está bajando un poquito. Fíjate que si uno no cuida su dieta a tiempo, de repente el cuerpo lo reclama. Luego vemos enfermedades como la gota, la artritis, que luego pueden ser generadas por exceso de ácido úrico. Así es. Que a lo largo de las décadas y de una ingesta de estos alimentos tan ácidos, no siempre, pero en muchas ocasiones pueden desatonar estas enfermedades que también, aunque no son tan terribles como un cáncer, pues también, digo, creo que a nadie le gusta estar enfermo. No hay nada. Así es. El cuerpo se autoequilibra, es perfecto, pero también hemos que tener consideraciones con él mismo y ayudarle, no exceder en el cuerpo. Así es que el garbanzo se puede tomar a cualquier edad, a cualquier hora, en cualquier temporada, en cualquier temporada. Lo único que, lo que te digo, que el garbanzo lo crea el mito, no es mito, bueno, realmente sí causa flautulencias, pero se encuentra en la cáscara. Oye, entonces, por ejemplo, la próxima vez que yo haga mis garbanzos para comarlos con elote o con huevo cocido, si le quito la cáscara ya, ahí está el. Ahí está el oligosacárido, que causa, es un promotor de flautulencias. El oligosacárido. Digo que también estás perdiendo la fibra, pero en beneficio, bueno, evitas flautulencias aunque no tengas la fibra en la cáscara. Sí, la persona que tenga problemas con gases, ahí puede eliminar, es un tip para eliminar. Oye, fíjate que eso no sabía. La temperatura debe de ser muy elevada para el tueste del garbanzo. O sea, fíjate que no, porque luego lo quemo, es depende de la cosecha, depende del tamaño, depende mucho todo, y también de la cosecha es el sabor. Exacto, y depende de dónde viene, ¿no? De dónde se cultiva. Normalmente viene de Sinaloa. ¿La mayor cantidad de garbanzo? Sí, aquí también se cultiva en Guadalajara, pero en Sinaloa, en Sonora también se cultiva el orgánico. Claro, o sea, son los mayores productores de garbanzo. Sí, normalmente en Sinaloa es principal, los productores hacen exportaciones a todo el mundo. Ok. El garbanzo no engorda, es un mito también, hay que desterrar ese mito de que engorda. El garbanzo engorda porque cuando lo preparas, en tierno o crudo, le combinan aceites o le combinan embutidos o alimentos de origen animal. Claro. Entonces eso es lo que aumenta el valor calórico. Al final del día me imagino que la cantidad de carbohidrato es importante en el garbanzo, Eva. Sí, sí, esa es la fuente principal, carbohidrato. Pero es un carbohidrato complejo, de absorción lenta, entonces lo absorbes lentamente, tu glucosa absorbes lentamente, lo absorbes en tu sangre, en tu cuerpo y se mantiene en cierto nivel. No te causa picos altos, por eso es bueno para el tratamiento de la diabetes o una prevención de una diabetes, también para el control de peso. Luego también ese mito lo tienen mucho con la vena, hay gente que me dice que no desayuna vena porque engorda. Y creo que es más terrible un jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja que tiene una cantidad impresionante de azúcar que una taza de avena o media taza de avena. Sí, la avena ayuda a adelgazar, tiene grasa hidrosoluble y liposoluble. Claro. La liposoluble se combina con tus grasas, ayuda a mover tus grasas duras y la hidro es la que te ayuda al sistema digestivo como fibra. Además que previene, por ejemplo, en el caso de la avena previene muchísimo el colesterol alto, o sea las grasas malas. Sí, las grasas duras, por eso por la grasa liposolubre que tiene la propia avena. Ayuda como a despegar además. A despegar, a remover, como una especie de lecitina. Fíjate que en cereales y leguminosas luego se nos ha recomendado que se tienen que dejar remojar para que se activen, para que saquen esta toxina que se llama, ay se me fue ahorita el nombre. ¿Para hacer café de garbanzo no aplica? No, nada no, al tostarlo eso se elimina, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro, o sea en el tueste se elimina. Sí, 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 toda esa situación se elimina. ¿Como cualquier café se puede combinar con leche? No, con lácteos no, porque los lácteos tienen pH ácido, pero puede hacerlo con leche de soya, una lechada de amaranto, una leche de almendras. ¿Cuál es tu preparación favorita con café de garbanzo? Yo lo tomo así solo, natural, le pongo dependiendo del, si lo quiero como cafecito de olla, le pongo azúcar mascavado, bien un piloncillo en la taza, lo disuelvo y sabe a café de olla, totalmente. Si lo tomas con stevia, con stevia está más 100% alcalino, la única azúcar alcalina que hay en el medio es la stevia, todas son de pH ácido incluyendo la miel. ¿Eres la primera productora de café de garbanzo aquí en Guadalajara? No, sé que hay otros productores, pero como el mío no, como yo lo hago, como yo le doy el terminado y el sabor, no. Qué delicia Eva, ¿tienes algún dato específico del garbanzo? O sea, ¿hay alguna cultura que lo utilizara mucho? El garbanzo, ¿alguna cultura? Bueno. Los mexicanos es parte de la dieta. Sí, sí, en España. En España es un alimento primordial, en el Mediterráneo, el garbanzo. El garbanzo lo consumen en casi todos los platillos, en tortitas, en todo lo habido y por haber. Ahí hay cinco variedades de garbanzo en España. Y fíjate que aunque en México se produce y se consume, creo que no consumimos las cantidades que deberíamos de consumir. Creo que debemos de estar por muy debajo. Yo realmente me cuesta trabajo ver en una alacena de cualquier persona una bolsa de garbanzos. Sí, la gente le da la vuelta o piensa que sabe feo o algo, pero todo está en el sazón, en el buen cocinar, en saber cómo elaborarlo para tomar algo bien nutritivo. Igual que las habas. Las habas también es una… y la sopa de haba, que tiene un olor muy fuerte, pero la cantidad de nutrientes, de antioxidantes, de vitaminas y minerales que proporciona también esta leguminosa es impresionante. Sí, sí, así es. Todas las leguminosas también, como leguminosas, el garbanzo tiene fitoestrógenos, como la soya. ¡Ay, qué increíble! O sea, ayuda en el proceso de menopausia en la mujer. Sí, sí, los efectos… Si quiero hacerme un café de garbanzo, ¿es una cucharada igualita? Una cucharadita pequeña cafetera disuelta en una taza de 250 mililitros y ya lo endulzas a tu gusto. Puede ser con miel. Ya es el gusto y la necesidad o solo, sin azúcar. De cada uno. O este día, sí. ¡Qué rico! Vamos a regresar con la estadística. Ahorita les voy a decir exactamente cuántas tazas de café se consumen en México. Y bueno, ¿quiénes son los mayores exportadores? Regresamos con más. Vamos por la segunda pausa, Eva. Vamos. Tenemos vía… solamente vía WhatsApp para que se ponga… ¡Ah, ya hay vía telefónica! 3615-47-33… No, perdón, ese es mi teléfono otra vez. Les doy vía de cabina 3122-1190-3647-1883. Y la línea WhatsApp 3310-19072. Sí, hablamos el día de hoy de este sustituto de café orgánico y exquisito que es el café de garbanzo. Y regresamos con más aquí a Tu Vida en Balance. 5.34 de la tarde. Regresamos con más. Bueno, ahora les tengo la estadística del café. Recuerden que les estamos platicando de un sustituto muy saludable que tiene básicamente el mismo sabor. ¿Cuál crees tú que sería la diferencia entre… Bueno, hablamos del café de garbanzo, pero les platicaba yo que hay quienes son alérgicos, hay quienes por enfermedad crónico-degenerativa, como el caso de diabetes, hipertensión o cáncer. Tienen contraindicado el café, el café de grano original. Y bueno, también para quienes no nos gusta sobreestimularnos o quienes somos más sensibles a este tipo de ingredientes, buscamos estos sustitutos. Digo, ojalá y tuviéramos aquí café de grano original y café de garbanzo para encontrar las diferencias. Pero yo creo que en sabor es mínima, pero en consistencia. ¿Tú has notado cuál es la diferencia como más importante que existe entre el café de grano original y sustituto, Eva? ¿Diferencia en consistencia? O sea, en todo, en sabor, consistencia. Bueno, es que hay de diferentes sabores de café. Sí, hay unos amaderados, ya es el gusto. Sí, sé que hay unos cafés que se cuidan mucho sus secados, son antioxidantes, son muy buenos. Claro. Y se cuida mucho el secado porque, ¿sabías que el que haga el pH ácido del café es por crecimiento de un hongo? Ah. Es un hongo. Entonces, básicamente, el café original tiene que honguearse. No, es un hongo que en el secado se forma y ese le da el pH ácido. Ah, ok. Y ese es para consumo humano. Sí es, sí es lo que normalmente te venden. Entonces, para controlar o a veces eso, o saber cómo fue su secado, si está así o no está, no está en manos de uno para saberlo. Claro. Entonces, eso es lo que le da la acidificación al café. Al café. De cafeína, sí. En consistencia también, el café tiene una densidad, el café original tiene un poquito de densidad. El café de garbanzo realmente es muy, muy suave. Es muy suave, es muy parecido. Y luego, puedes hacerlo un poquito más concentrado, nada más incrementas más, copeteas un poquito la cucharadita. Fíjate que yo me atrevo a decir, Eva, que si alguien no le dices que no es café. Sí, lo engañas. De grano, o sea, ni siquiera llega a percibir que sea un café de garbanzo. Sí, sí, ya me ha pasado. O sea, me piden a veces café, yo se los doy y ya después les digo es de garbanzo y me dicen, ¿cómo? Si no me dicen, no me doy cuenta. No me doy cuenta, exacto. Así es. O sea, yo creo que si alguien lo tiene en casa, o por ejemplo, a mí me gusta regalar café. Tengo amigos cafeteros que sé que en cumpleaños o fechas importantes siempre llevo de buena calidad. Lo voy a intentar, fíjate. Voy a tratar de llevarles su kilo de café de grano de garbanzo a ver cómo les va con el sabor, porque realmente es muy, muy delicioso. Sí. Fíjate que ya tengo un poquito de estadística. O sea, se van a sorprender, pero consume México al menos 12 mil millones de tazas de café al año, ¿eh? 12 mil. Somos 120, más o menos 120, un poquito más millones de mexicanos. 12 mil millones de tazas. ¿Cuántas tazas tomar alguien al día, más o menos? Más de cuatro tazas, fácil, más de un litro. Y fíjate, creo que la dosis recomendada de ayer es no exceder de 12. Sí, todos los excesos son malos. Como el vino tinto, el vino se recomienda una copa, o sea, una copita al día, pero si lo excedes también, o sea, puede surgir lo contrario, que lejos de generarte efectos antioxidantes y las aportaciones de cafeína a tus sistemas nerviosos sanas, y creo que si te excedes, pues luego puedes encontrar ese tipo de problemas, ¿no? Así es. Fíjate, les voy a leer un poquito, dice, país donde el consumo, bueno, y aún cuando México consume 12 mil millones de tazas al día, la estadística dice que tenemos un consumo bajo, ¿eh? O sea, estamos superados por Suecia, por Finlandia y por Noruega, que ellos beben hasta seis veces más que lo que consume todo México. Guau. Digo, y ¿sabes? Fíjate también que es lo malo, que lamentablemente el café que consumimos aquí, luego lo encontramos en los instantáneos, que ya vienen refinados. Ya está procesado, tienen conservadores, entonces ya está alterado, ya está industrializado. Fíjate que creo que es el peor café que puedes consumir, yo sí creo que ese café sea dañino, el café soluble que tenemos en México en una marca muy conocida. Sí, a muchas personas que he conocido, diariamente les hace daño, se sienten mal. Mira, yo al año me tomo como unas tres tazas, por ahí en invierno, un café de olla, este, sabroso, entre la que para que me ha tocado desayunar, y, o sea, que todo el lugar huele a café de olla con canela, y de verdad que aunque seas alérgico te haga daño, es inevitable tomarte una tacita. Así es, no pasa nada. Pero mira, yo creo que ese café sí lo debemos descartar del súper, de la compra del súper y de la alacena, comprar un café que sea de grano, molido, natural, orgánico, y bueno, por supuesto que la mejor opción es encontrar un sustituto como este. Sí, alcalino. De garbanzo, te voy a compartir algunas de las llamas que tengo, Eva Rosario nos dice, el garbanzo es el pequeñito, ¿se puede durar en el comal o cacerola en la estufa? Te pregunto. De cualquier, este, de las dos formas, más bien en una cacerola, porque es en un comal es plano, entonces le tienes que estar dando vueltas y estarlo tostando. ¿En una cacerola de qué, de acero inoxidable? La que sea, eso no importa, sí, el tostado no, no. Te preguntan si el garbanzo es el del pequeñito, ¿no importa el tipo de garbanzo? No importa el tipo de garbanzo, nada más este, el grande es más duro, se muelo a piedras, en realidad muelo a piedras. ¿De veras? Sí, muelo a piedras. ¿Lo haces en molcajete? No, lo hago en un molino. ¿En un molino especial? Pero muelo a piedras, sí, adaptado, acondicionado, porque antes lo hacía manual, molinito manual, y pues terminaba empollada. Sí, claro. Este, muelo a piedras, porque trono piezas. Claro. Sí, el garbanzo es muy duro. Sí, es muy duro. No me lo quiero imaginar tostado. Sí, muelo a piedras. Aquí dice Terini García Flores, felicidades por el programa y por el buen tema. Lupita, ¿dónde venden una buena stevia? Híjole. Mira, yo no soy tan, tan, o sea, sí me gusta la stevia, la he encontrado la plantita en muchas expos, yo no conozco un lugar exactamente donde la vendan, pero el peloncillo, el mascabado. Es de pH ácido. Es de pH ácido. La única que es de pH alcalino es la stevia, la stevia natural. Ah, ya venden la stevia natural deshidratada y pulverizada. Ay, qué rico. Ya la venden en frasquitos en tiendas naturistas. Yo me he encontrado con goteros, pero dicen que ya tenía un proceso de refinamiento, ¿verdad? Sí, ya he probado ese de gotero y no, tiene un sabor raro. O sea, lo ideal es encontrar la stevia pulverizada. Sí, pulverizada. Yo tengo mis plantas de stevia, hay dos tipos, de hoja grande, que es la que se usa para endulzar, porque es más grande y la de hoja pequeñita. Mira, aquí Lupita nos dice que está tomando homeopatía y el doctor le dijo que no tomara café, ¿se contrapone la homeopatía? No, para nada. No, para nada. De hecho, ha venido homeópatas y se llevan sus paquetes de mi sustituto. Claro. De hecho, Lupita dice, ¿puedo consumir café de garbanzo? Por supuesto, Lupita, no se contrapone. Héctor Herrera, ¿cuál es la diferencia entre probióticos y lactobacilos? Que es bueno para quitar la acidez estomacal, pues cambiar la dieta alcalina. Sí, el probiótico te acondiciona para que un lactobacilo esté ahí en tu flora intestinal. Pues mira, para mí el probiótico es el alimento que contiene las bacterias vivas. O sea, por ejemplo, el tejuino, el tepacho. Estuve un programa hace poquito de probióticos y prebióticos. O sea, el probiótico es el alimento que contiene el bicho y el lactobacilo es el bicho. O sea, no sé si queda claro al aire, Héctor. Me dice que es bueno para quitar la acidez. Ah, sí, pues cambié la alimentación. Toda la alimentación saludable y natural, frutas, verduras, cereales, leguminosas, hay una aportación alcalina. Hay una tabla de cinco alimentos más alcalinos, que son los berros, el brócoli, el aguacate. El aguacate, los verdes. Los verdes. Normalmente son los verdes, la espinaca. Espinaca, el kale. De hecho, ahorita. Kale, kale, así kale. De hecho, ahorita se los voy a buscar. Mira, en tabla de alimentos alcalinos. Es todo lo verde, todo lo verde. ¿Y lo natural? Es más alcalino. ¿Hay unos más alcalinos que otros? Así es, así es. Tabla de alimentos alcalinos. Mira, qué raro que no me la da ahora. Siempre la tengo a la mano, pero son esos, el aguacate, mira, por aquí los tengo, el aguacate, el brócoli, el berro, el kale, la espinaca, que también es uno de los alimentos más alcalinos que existen, y me falta el pepino y el morrón. Son los que me hacían falta. Así es, el pepino es muy bueno. El limón también. El apio. El apio. El apio también, que es súper alcalino. Son dos, cuatro, seis. Son siete alimentos. Se los voy a repetir. El apio, el pepino, brócoli, el kale, el morrón, el aguacate, berros y espinacas. Ahí les puse uno de más. Son de los alimentos más alcalinos que existen. También es importante que ven a su médico, ¿no? O sea, cuando ya hay un problema de gastritis o algo crónico, revisar a tu médico. Sí, tus emociones también, tus emociones, el estrés. Que pueden acidificar. Así es. Y los lactobacilos, bueno, son los bichitos que por ahí generan buena flora intestinal. Fíjate que yo les recomendaba el uso de tíbicos, que ya tengo tíbicos. Amablemente, Amparito me trajo tíbicos. La leche, el yogur de búlgaros. De búlgaros, sí. El tepache, el tejuino, el aguamiel. O sea, estos fermentos que generan una buena flora intestinal. Tengo más preguntas, Eva, ¿te las comparto regresando? A ver, sí, gracias. Vamos por la última pausa. Dos teléfonos en cabina. 36, 47, 18, 83, 31, 22, 11, 90. Y les dejo también la línea WhatsApp. 33, 10, 10 y 9, 0, 7, 12. Regresamos con más. Quédense escuchando. Hoy sustituto de Garbanzo, aquí en Tu Vida en Balance. Deseas conocer la práctica de yoga? Comunícate a Dharma Yoga. Informes, envía un WhatsApp al 3315 47 33 19. 5, 49 de la tarde. Regresamos con más. Tengo más preguntas, Eva, que quiero compartirte. Pues seguimos hablando del sustituto de Garbanzo, que es un sustituto natural. ¿Habrá una certificación orgánica para eso, Eva? Todavía no la he tenido, estaba empezando. ¿Pero existe esta? Sí, sí, sí la hay, sí la hay, sí hay, sí. Digo, que eso garantiza ante las dependencias que regulan la calidad del producto de materia prima, pues una mejora en calidad, ¿no? Y también eso incrementa la plusvalía tanto del producto y le da también al cliente mucha calidad. Así es, la seguridad de lo que se está consumiendo. La seguridad de lo que se está consumiendo, así es. Claro. Sí, estamos en ese proceso, pero por esa razón yo lo hago. Qué increíble, Eva. Mira, aquí Elena me dice, ¿dónde se consigue el café de Garbanzo? ¿Vamos a dar tu teléfono al final? Ok. En el último minuto nos dejas página, teléfono, donde la gente te puede contactar. Ana, 55 años, ¿qué bebidas son buenas para conciliar el sueño? Bueno, aquí los expertos en herbolaria que han venido nos han recomendado las infusiones, la infusión de valeriana. A mí la de jazmín me funciona perfecto. Ese yo lo compro en un restaurante japonés muy famoso aquí de la ciudad. La infusión de jazmín, la infusión de valeriana, la infusión de lavanda, que luego les llamamos tés, pero en realidad no son tés, son tizanas o infusiones. Valeriana, bueno, el té de siete azares, el jazmín. ¿Tú conoces algún nuevo? No, el té de siete azares es todo. No, no, yo duermo bien. No, yo me accedo. La valeriana, sí, la pasiflora. Yo soy un oso, yo caigo en coma. Hasta la manzanilla, hay gente que con la manzanilla, ya depende de la persona. No, yo tengo métodos naturales y biológicos. ¿Sabes que a mí me da hasta miedo la cantidad de horas que duermo? Es bueno, es saludable. Muy, 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 muy saludable. Acá Gloria Murguía, rico, ¿cómo se hacen las lechadas? ¿Tienes algún tip para alguna? Sí, una lechada de almendra, una taza de almendras normales, las remojas, desde un día antes al día siguiente, las pelas, le quitas la cáscara y las licúas muy bien en un litro de agua. ¿Las cuelas o te las comes con una? Mira, depende del procesador. Si esa es en la licuadora, sí las vas a tener que colar en un lienzo, porque no se muele completamente en la licuadora. Pero hay un procesador pequeñito, no digo la marca, pero... Sí, este que muele todo, ¿verdad? Sí, muele todo y ese te la deja, haz de cuenta, como una leche. Totalmente sin ningún... Sin residuos. Sin residuos de nada. Andrea Segovia me dice, ¿por qué mencionaste el inicio de tu programa que era la última semana de Tu Vida en Balance? Así es, es la última semana que producimos Tu Vida en Balance. No nos vamos, solamente vamos a cambiar el formato. La próxima semana, ya durante estos días, les daré un poquito más de información. Solamente va a cambiar el formato, seguiremos hablando de salud, diolismo, técnicas, terapias y bienestar, pero con un formato diferente, mejorando la calidad y la producción de contenidos de temas que tenemos para todos ustedes. Así que, Andrea, vienen cosas muy padres para Radio Mujer. De hecho, no solamente es conmigo, en toda la programación desde las 7 de la mañana, pues hay grandes cambios mejorando todo. Así que, pues, se sigan pendientes de la programación. Te comparto más llamadas, Eva. Está bien. Mira, por acá tengo en línea WhatsApp. Me dicen... Híjole, son muchas llamadas, ¿eh? De repente las perdí. Audios, no puedo recibir audios. Hola, soy de Cuernavaca, Morelos. ¿Cómo puedo marcar para poder comunicarme con ustedes? Acabo de estar en Cuernavaca este fin de semana. Muy bonito, les dejo teléfonos. Tienen que marcar 0133-3122-1190. Se los voy a repetir de nuevo. 0133-3122-1190. O sea, solamente pongan el teléfono que les doy al aire con la alada 0133. También tengo la otra línea, 3647-1883. Me dicen... Hola, ¿cómo están? Saludos, soy Betty. Yo solo tengo dos hijos, hombre y mujer. Mi hijo se acaba de juntar con una muchacha de Monterrey. Ah, caray, ¿será para mí? A ver. No, creo que este no es para mí. Es como hoy más adelante, si este hubiera sido para Patty. Fíjate, acá nos comparten. Yo consumo café de cebada. ¿Tendrá un sabor similar al de garbanzú? No, yo lo consumía. ¿Y cómo te iba con la cebada? No me sabía café. ¿No? No, por eso yo busqué que me subiera algo realmente a cafecito. Qué rico. Sí, yo lo consumía. El garbanzú es asombroso. De verdad, yo me quedé muy asombrado con el sabor, que es casi idéntico al café de grano. Sí, sí, es muy, muy, muy parecido. Yo creo que debe de haber algo en los ingredientes, con los principios activos de la leguminosa, el garbanzú. Sí. Que lo hacen similar. Lo hacen similar y aparte le adicionó especias, entonces le da un sabor más rico. Más rico el café. El cafecito, sí. Los estoy escuchando por YouTube, pero no hay imagen en vivo, es normal, también los queremos ver, no sé. Ah, creo que ya está en vivo, a lo mejor algunos minutos no se alcanza, pero sí, ya estamos en vivo por video. Acabo de sintonizarlos, ¿podrían explicar cómo conseguir el café o si uno lo puede hacer? Creo que hay de las dos maneras, nada más que, digo, yo creo que van a saber diferente si lo hacen en casa, si lo compran ya con tu fórmula probada. Sí, en probada y ya establecida, probada realmente, porque sí, para todo lo que sirve, pues realmente funciona. Claro. Yo lo hacía para mí, para mi casa, entonces vi y dije, bueno, ¿qué me estoy comiendo? ¿Qué estoy tomando? ¿Para qué me está sirviendo? Y empecé a probarlo en la misma familia. Claro. Mi mamá hipertensa, muy delicada del estómago, no tiene vesícula, recién operados de la vesícula pueden tomarlo. Híjole, sin problemas. Sin problemas de nada. Mira, desde Austin nos mandan muchos saludos. Qué padre que nos siguen escuchando en Austin, Texas. Este, saludos. Fíjate, acá nos comentan que de pequeña el garbanzo no les gustaba y que ahora sí les gusta en ensalada con atún, qué rico. Así es. Nos mandan saludos. Gracias. Pues pruébenlo en café para que vean la delicia que es. Aida, me gustaría hacer unas preguntas. Tuve un problema súper fuertísimo con el garbanzo. Me siento muy mal. Ah, caray, pues déjenme sus preguntas. Las hojas de hígado para la acidez es buenísima. Saludos desde California. Mira, nos comparten. Las hojas de hígado. Las hojas de hígado. De hígado. De hígado, perdón. Es buenísima. Para, muchas gracias por el tip. En el caso de que alguien esté acidificado. Este, Alex, excelente programa. ¿Podrías dar combinaciones con las cuales podemos usar el garbanzo? Y el segundo, ¿alguien podría regalarme búlgaros? Búlgaros no tengo. Apenas acabo de conseguir tíbicos. Los estoy cultivando y espero en otras semanas poderse los compartir. Este, combinaciones para usar el garbanzo. Pues es que como le digo. En pimento, en sopas, en guisados. En todo. Puedes meterte en YouTube. Hay miles de maneras de preparar el garbanzo. En puré, en budín, en tortitas, solo, en hummus. Sí, hasta hot cakes. Hot cakes de garbanzo, qué rico. Con harina de garbanzo. Eso te iba a comentar. De hecho, en pocas semanas tengo un productor. Creo que viene esta semana de harinas de garbanzo. Sí. Es una delicia. Este, en un estudio dice que es mejor la stevia y en otros el azúcar. ¿A quién se le hace caso? A su sentido común. Lo que mejor le caiga. El cuerpo es muy inteligente. Sí, el alcalino es la stevia. Es lo más saludable, la stevia. Nada más que ella comparte que hay estudios que sugieren más el azúcar. Yo creo que es de gustos y de sentido común, ¿no? Sí, ya depende de la persona, el gusto, la necesidad. Y de cómo se siente tu cuerpo, además. Hay gente que le cae muy bien del café. Y hay gente a la que no. Y no es que el café sea malo. Pero es que ya vemos personas que estamos adaptadas para café. Y hay quienes, pues, por naturaleza no les cae. Así es. Acá nos dice la señorita Julia, ya ver, me dice que en una panadería vendían un delicioso café de garbanzo con cebada y centeno, pero lo descontinuaron hace años porque no se vendía. Nos piden los datos. Quierta ya los vamos a ver. Estamos por salir. ¿Cómo es mejor el garbanzo cocido, tostado y en qué cantidad se lo puedo dar a su mamá de 50 años? Pues de las dos maneras. De las dos maneras, de las dos maneras. Es muy nutritivo, cocido y tostado como un cafecito. Así es. Si tiene ganas de un café. Aquí me dicen, felices por la renovación, pues será para bien. Mago Vargas, un abrazo grande, pues se nos termina el tiempo, Eva. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Sí, 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 vamos a ver tus datos, página de Facebook, teléfono. Facebook es número uno, Ali Beggy con doble G. Beggy, Ali Beggy. ¿Ali Beggy? Ajá, número uno, Ali Beggy. Ok, el número, que pongan el número uno. Número uno, Ali Beggy. V, una E, doble G y E. Ali, uno, Ali Beggy. Así te encuentran en Facebook. Sí, en Facebook, mi correo es ali.beggy, número uno, arroba gmail.com. Punto com, tu teléfono. Es celular 3321-09-8013. ¿Me lo repites más despacito, Eva? 3321-09-8013. Ahí pueden encontrar el café de garbanzo. Así es. Eva, pues te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias. Yo estoy feliz que existan productoras como tú, que originalmente inician estos proyectos de emprendurismo por necesidades personales, por cuestiones de salud, los prueban y de repente esto se convierte en una herramienta increíble para quienes tienen contraindicado el café o para quienes buscamos sustitutos naturales. Sí, sí, es compartirlo. Es una delicia. Pues de nuevo, felicidades, Eva. Muchas gracias. Esperamos tenerte nuevo pronto por acá por tu vida en balance. Gracias, claro que sí. Así que bueno, ya tienen el teléfono, ya tienen la página de Facebook de Eva. Hoy es martes, ¿verdad? Martes. Martes 18 de abril. Estamos ya totalmente en vivo. Toda la semana seguiremos transmitiendo de 5 a 6 de la tarde. Yo me encuentro mañana con otro tema interesante de salud en punto de las 5 con 4. Recuerden que todas las entrevistas como esta las pueden encontrar en la página de YouTube. solamente teclean tu vida en balance y automáticamente se desglosan más de 450 entrevistas con títulos de terapias, de salud, alternativas y propuestas saludables como estas que tuvimos el día de hoy. Café de garbanzos. Así que como todos los días, quédense con Lopita Venegas en Desde el Corazón y hoy en martes les deseo que tengan excelente tarde. Deseas conocer la práctica de yoga? Comunícate a Dharma Yoga. Informes, envía un WhatsApp al 3315 47 3319. Comunícate a Dharma Yoga. Av